¿Qué es el parque industrial? Bueno, mirá, sí, hoy es el día tan esperado por nosotros para poder mostrar un poco lo que hace el parque industrial, lo que venimos haciendo en este año y ocho meses de gestión. Y bueno, nuestros temas centrales en el presupuesto que vamos a exponer el día de hoy es sobre todo el proyecto de hidrógeno emisiones, un proyecto que nos trae, bueno, trabajando fuera de obra inclusive, en el cual en la primera etapa que ya está en comienzo y va a continuar el año que viene, se estiman una inversión de alrededor de 178 millones dentro de lo que significa la planta en sí de producción industrial y algún tipo ya de vehículo para movilidad y para directamente hacer la implementación del hidrógeno dentro de la provincia. ¿Cuáles son los números que van a presentar? Bueno, vamos a presentar, como te digo, principalmente esto del proyecto de hidrógeno emisiones. ¿El proyecto de hidrógeno emisiones? Sí, la ampliación del porcentaje, estimamos entre un 35 y un 40% iniciales, más un 15% para nuevos proyectos, porque como saben, el parque industrial siempre tiene nuevos desafíos que se van encaminando a veces de manera errática. Ahora, respecto del hidrógeno, ¿en qué estadio está hoy en día? Bueno, el estadio hoy ya la planta de prueba piloto está en funcionamiento, produciendo las primeras pruebas de hidrógeno para uso domiciliario, así que ahora estamos buscando la segunda etapa, que es la planta de producción industrial, como para la primera escala, lo que sería el desarrollo de hidrógeno en posadas, y después, bueno, buscar la ampliación al resto de la provincia, magnificando obviamente todas las plantas y replicando esta primera experiencia en todo el resto de la provincia. Claro, ¿eso se llevaría a cabo ya el próximo año? Sí, sí, inclusive parte puede ir iniciándose este año y, bueno, siguiendo el año que viene, sí. ¿Y en cuanto a las empresas? ¿Está hablando con algunas para instalarse en el parque? Bueno, mira, el parque hoy en día tiene 10 empresas instaladas funcionando, que son las clásicas de siempre. En pandemia y en el inicio del 2020 y 2021 se erradicaron tres industrias nuevas que están funcionando hoy en día y, bueno, ya tenemos en la lista de espera, por una cuestión a veces de espacio de la manzana PYME, ocho empresas que completaron el proceso de erradicación, algunas de las cuales ya tienen asignado inclusive el lote y otras, bueno, están en espera del proyecto manzana PYME para ocupar un espacio dentro de las naves PYME. ¿Se puede contar qué empresas vendrían? Sí, sí, totalmente agrosustentable, la que se hizo el anuncio con el gobernador hace poco, que siendo la primer empresa que va a venir y va a estrenar nuestra manzana PYME, la primer nave de la manzana PYME va a ser ocupada por ellos. También tenemos a la firma de Simacom, que han ganado la segunda convocatoria de Proyectate, la incubadora del parque industrial, que vendrían en la próxima nave industrial de la provincia, que se va a realizar probablemente hasta antes del fin de año, llegamos con esa. Y, bueno, después tenemos a la gente de Terecuá, que también viene dentro de la manzana PYME, que están para erradicarse también, esperando el espacio. La gente de Nocilia Equipamentos, que ya tiene el lote asignado dentro del parque industrial. La gente de Intacto Wellness, que es una firma para tratamiento de los residuos usados, de los aceites usados. Y, bueno, así tenemos también a gente de Parafer, una firma que ya cumplió todo el proceso de erradicación y tiene el lote asignado. Una fábrica de parabrisas automatizada dentro del parque industrial, con muy buenas posibilidades de exportación y distribución, obviamente, a todo el país. También, bueno, tenemos a la gente de Mema Baby, de Norte Bebé, que quieren instalarse en el parque industrial para una planta de producción de lo que son las mamaderas y los implementos para los chicos. Así que, bueno, venimos bastante agitados en este último año y siempre tratando de buscar esas empresas de base tecnológica y que tengan innovación, que un poco es lo que busca el parque industrial. En cuanto a cooperativas y emprendedores, ¿cómo continúa el trabajo para el próximo año? Bueno, mirá, siempre la parte de emprendedurismo está muy apoyada y la tratamos de amplificar con la incubadora Proyectate y la aceleradora de e-commerce y Proyectate, que son dos programas que tiene el parque industrial de apoyo al emprendedurismo misionero. Y también, bueno, la cooperativa, como sabrás, la primer cooperativa en una asociación público-privada es la del Parque Olero, en la cual están la cooperativa olera y el parque industrial trabajando en conjunto. Una primera experiencia que dio muy buenos resultados, está en marcha. Vamos a presentar hoy dentro del presupuesto la próxima etapa de ampliación para el año que viene, para exactamente multiplicar por cinco la producción actual. ¡Gracias! ¡Gracias!